Me he animado a convertirme en cartera del cambio y a escribiros una carta a todos vosotros, porque juntos compartimos lo bueno y lo malo en la vida, los que nos conocemos y los que nunca nos hemos visto. Estamos todos juntos en esto, aunque no lo comentemos, aunque ni nos miremos a veces cuando pensamos en los problemas y nos cuesta imaginar las soluciones. A veces, la mayoría intentamos seguir adelante en silencio o hablando solo en la intimidad de nuestras casas con las personas de mucha confianza para acabar diciendo que da lo mismo, siempre ha sido igual, el ser humano es así. Y sin embargo no siempre ha sido igual. Lo que hemos ido perdiendo a lo largo de los últimos siete años, desde que empezó lo que llaman crisis, da la medida de lo que tuvimos, de lo que sí fue posible en el pasado. En estos pocos años nos han echado encima una reforma laboral, una ley mordaza, la privatización de la enseñanza y de la sanidad pública, los desahucios, la reforma de la justicia, por no hablar de los estragos de la corrupción. No es fácil perder la cuenta. Lo que tuvimos fue posible gracias a los esfuerzos y la energía de las generaciones anteriores, que lucharon por mejorar la vida de todos, no solo la suya propia. Y lo podemos recuperar. Con nuestra ilusión y nuestra energía, que suman una gran fuerza para el cambio necesario en este país. El 20 de diciembre podemos hacer mucho por recuperar los derechos perdidos. El futuro que nos ha sido sustraído. Y la esperanza de crear un país mejor. Los viejos partidos han agotado sus posibilidades de cambio. Ahora toca apostar por lo nuevo, por lo que sí nos representa y se identifica con nuestros problemas. Por eso me he sumado a esta fuerza del cambio que es Podemos. Os pido que nos acompañéis. Damos el paso hacia la esperanza y la ilusión. No estamos solos. Juntos sí que podemos.